Pero, en fin, esta situación excepcional exige de medidas excepcionales y por eso me gustaría anunciarles hoy que el Gobierno ya está trabajando, junto con el Gobierno del Cabildo de La Palma y también del Gobierno de Canarias, en un plan especial para la reconstrucción de La Palma. Estamos ya trabajando en la elaboración de un plan de reconstrucción para la isla de La Palma. Para ello, lo que hemos hecho para la definición y la ejecución es constituir una comisión mixta en la que van a estar presentes las tres Administraciones, los tres niveles de la Administración, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Cabildo, donde están representadas, lógicamente, los municipios afectados por esta erupción. Y, en el Gobierno de España, será el Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y, también, lógicamente, el delegado del Gobierno, que aquí nos acompaña, quien participará de esa comisión mixta. El plan especial para la reconstrucción de la isla de La Palma va a contemplar dos medidas o dos paquetes de medidas, si me permiten, desde el punto de vista temporal. Medidas rápidas, medidas inmediatas para los palmeros y las palmeras, para paliar los daños que sufren en el día a día, sobre todo aquellos vecinos y vecinas que han perdido todo, y también medidas de futuro, para dar certidumbre a los palmeros y palmeras sobre su futuro. En cuanto a las medidas inmediatas, quisiera decir que, recogiendo el guante del presidente del Gobierno de Canarias, de Ángel Víctor, el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará, y se dice técnicamente, una declaración excepcional de zona afectada por una emergencia de protección civil en la isla de La Palma. Es decir, en términos coloquiales, el Consejo de Ministros va a aprobar el que se califique como zona catastrófica a la isla de La Palma. Dicha declaración irá seguida por la aprobación de una serie de medidas para conceder, en primer lugar, ayudas inmediatas destinadas a facilitar viviendas a los palmeros y palmeras afectadas. En segundo lugar, adquirir enseres y objetos necesarios que hayan perdido y que se necesiten para su día a día.